Yo, a diferencia de la mayoría de los del grupo, no soy ni administrador de sistemas, ni ingeniero de DevOps, ni arquitecto de soluciones. Yo soy desarrollador y sigo haciéndolo prácticamente en mi día a día. Me gusta la infraestructura, pero tampoco soy un experto. He usado Docker desde 2013, finales de 2013, entonces llevaba como 4 o 5 meses que lo habían liberado. Eran tiempos oscuros, no existía Docker Compose, había una madre que se llamaba FIG. Entonces, creo que más o menos le ha agarrado la onda a esto, por eso como que me animo yo también a ver. Y realmente estoy aprendiendo Kubernetes con esto. Aprendiendo en el hecho de que agarré ahora sí este fin de año, las vacaciones. Me puse a leer, me puse a probar algunas cosas. Porque justamente en mi trabajo lo que estamos, bueno, he platicado con otros compañeros. Y tenemos varias aplicaciones desplegadas en Docker, pero en el servicio de Amazon que se llama SS. De hecho, hace unos meses platicé un poco de ese servicio. Y es bastante bueno, funciona bien, no tenemos problema con él. Pero hay ciertas cosas que podríamos funcionar mejor. Por ejemplo, tenemos un clúster de Data Science en el que básicamente le aventamos fierro cada vez que necesitamos procesar más datos. Pero muchas veces esas máquinas no están corriendo la cantidad de carga que deberían estar trabajando. Hacer el autoscaling por medio de Amazon funciona, pero es muy lento estar esperando a CloudWatch que eso funcione. A veces quiero sacar pequeños jobs on demand que a lo mejor no necesito toda una instancia C4 para que trabaje. Entonces, pues también queremos investigar un poco, saber si esto nos funciona. Algunos otros compañeros que tengo trabajo ya tienen experiencia con Kubernetes. Entonces, básicamente esto es parte de lo que yo estuve investigando. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Va a ser un poco de cuál es el problema de los contenedores y por qué necesitamos este tipo de herramientas. ¿Qué rayos, qué chuchas es Kubernetes? ¿Cómo entrarle a ver para empezar a moverle? Y qué hacer después, ¿no? Digo, no vamos a ver nada muy avanzado, así como vamos a crear un clúster con 500 nodos, ver unos operadores avanzados, los ingres, todo. Kubernetes es bastante complejo. Entonces, lo que les va a dar es las herramientas para que ustedes puedan agarrar y por su cuenta ya empezar a ver un poco más. Entonces, en especial porque los conceptos que tiene Kubernetes pueden ser un poco complejos si no han manejado una herramienta de este tipo. Entonces, creo que Iván les preguntó, pero ¿quién deploya contenedores actualmente? Unos cuantos, ¿no? Y entonces... Bueno, de seguro han leído varias veces ahí en los artículos de InfoQ o su tuitero de Tekken favorito, SG, que los contenedores en la panacea, ¿no? Dicen, puedes desplegar un buen de aplicaciones, puedes configurarlas muy bien, porque puedes hacer que el mismo contenedor te sirva para desarrollo, staging, QA, producción, que puedes escalar infinitamente, parte de la promesa del cloud, y que puedes tener como mayor densidad, ¿no? O sea, puedes meterle más cosas a una misma máquina y en teoría ahorrar en recursos, porque ya no estás utilizando una máquina virtual, ya no estás reservando tanto a mi medio RAM, sino es más ligero, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos venden, entre otras cosas, ¿no? Y de seguro ven la página de Docker específicamente y les va a decir algo muy similar a esto, ¿no? Pero, ¿cuáles son los, ahora sí que los problemas o más bien los desafíos reales cuando estás deployando en producción de contenedores? Y, pues sí, la parte difícil es automatizar ese despilegue y esa configuración que según es tan fácil de lograr con contenedores, de escalar esos contenedores, porque ¿cuáles van a ser tus criterios de escalamiento? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a escalar el número de contenedores? Vas a escalar el número de máquinas que están corriendo tus contenedores y la asignación inteligente de los recursos para que tú puedas tener esa densidad que se te prometió, que no ibas a estar desperdiciando con las máquinas virtuales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las ventajas son, a su vez, pues uno de los desafíos que más tienen los contenedores, ¿no? Entonces, ahora sí, Kubernetes, ¿qué rayos significa esa palabra? Bueno, es una palabra griega que significa, según la traducción de Wikipedia, timonel, pero básicamente es el que maneja los barcos o las naves espaciales, sí, naves en general, ¿no? Entonces, o puede traducirse como capitán. Y básicamente así se siente, ¿no? O sea, cuando uno está administrando 200, 300, 600 mil máquinas, pues te sientes como que nada más traes tu timón y llevas atrás 700 o 700 mil toneladas de fierro, ¿no? Y en sí, ¿qué es lo que hace Kubernetes, no? Entonces, se supone que Kubernetes, o más bien, Kubernetes es un sistema open source que sirve para automatizar tanto el despliegue, la configuración, el mantenimiento y la administración de las aplicaciones de contenedores. ¿Qué significa esto, no? Pues significa que todos los problemas que estamos viendo, o más bien los desafíos que tenemos con desplegar contenedores, Kubernetes nos ayuda a resolverlo. ¿Que sí es el único? No. Tenemos algunas otras opciones que salieron anteriormente, nada más que Kubernetes es como que el más popular. Yo recuerdo que antes se utilizaba Rancher, que sigue siendo usado sobre Kubernetes, pero antes no usaba Cornetis. Estaba Mesos y Mesósfera, que te servía también para lo mismo, e incluso Docker Swarm, que es la herramienta oficial, te permite de alguna manera manejar clusters con varias máquinas y despliegue tus contenedores en eso, de una manera más o menos básica, ¿no? Kubernetes nació en Google por un proyecto que se llamaba Borg. Borg era básicamente el scheduler de tareas en Google. Entonces tú agarrabas y tú le dices, ok, acaba de llegar una petición HTTP y este va a generar una tarea y a ti no te importaba realmente en dónde iba a correr esa tarea, sino nada más necesitabas que se completara en tanto tiempo. Entonces, y básicamente la mayoría de la infraestructura de Google funciona así. Borg era un scheduler de tareas y maneja millones de tareas por segundos. Creo que tiene prácticamente decenas de miles de servidores conectados justamente manejando a eso. Entonces, empezaron a hacer una nueva versión de Borg, esta vez se basaba en contenedores y de ahí básicamente fue donde salió Kubernetes. Entonces, Kubernetes fue, inicialmente se creció en Google y actualmente corre la mayoría, no la mayoría, pero una gran cantidad de servicios dentro de Google. Entonces, esto nos da, pues, de alguna manera la certeza de que puede aguantar como algo bastante grande y, pues, tiene cierto respaldo, ¿no? Ahorita, últimamente se ha hecho súper popular, de hecho, probablemente es la razón de que nuestro Meetup tenga más de 15 personas que normalmente. Y, pues, no es de gratis, ¿no? O sea, Kubernetes tiene muchas ventajas. Creo que de las principales podría decir estas, en las que tiene soporte y se integra, o sea, directamente va a funcionar de manera nativa, lo que ahorita se conoce como el movimiento Cloud Native, en las principales nubes públicas, ¿no? O sea, tenemos Amazon, Google, la de Microsoft, privada como OpenStack, incluso funciona en la de IBM, en la de Cisco, en la de Elibaba te ofrecen también y tiene un ecosistema así súper cañón, ¿no? O sea, tiene tantas cosas que puedes integrar en tu Kubernetes, por ejemplo, normalmente tú deployes una aplicación en Kubernetes y tienes que instalar un proxy para que esa aplicación tenga acceso al mundo, ¿no? Ah, bueno, pues ese proxy puede venir de varias cosas, puede ser a lo mejor un load balancer de Amazon o un load balancer de Google Cloud y muchos han estado desarrollando cada vez cosas que se van integrando más con Kubernetes y herramientas que te permiten mover cosas a Kubernetes y de alguna manera toda esa parte de governance en Kubernetes. Entonces, parte del éxito es justamente tenemos a los principales proveedores de nube pública, tenemos un ecosistema cañón y ahora también tenemos servicios administrados de Kubernetes. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que agarrar, sacar mis 10 instancias en Amazon y instalar en las 10 instancias el cliente de Kubernetes, hacer mi master, configurarlo, estar viendo los certificados y ya tiene todo automático. En Google es básicamente GKE, que se llama Google Container Engine, básicamente es donde nació Kubernetes de la manera pública, por así decirlo, porque básicamente eso corre la única manera de correr contenedores en Google Cloud de manera administrada es por medio de Kubernetes. Luego, posteriormente, Amazon sacó un servicio que se llama SS, que es como la competencia, después dijeron, no, hay que hacerlo en Kubernetes y sacaron NKS y este, ¿cómo se llama? Azure también sacó el suyo que se llama Azure Kubernetes Service, creo. Y como decía aquí Baruch, creo que Alibaba tiene su propio servicio, creo que también DigitalOcean acaba de sacar el servicio de Kubernetes. Entonces, cada vez se va extendiendo más y, bueno, tiene capacidades bastante grandes, ¿no? O sea, en la página oficial dice puede correr 300.000 contenedores y hasta 5.000 nodos con un solo master. ¿Esto qué significa? básicamente un solo servidor va a estar manejando todas esas instancias y hay algunas configuraciones que te permiten estirar estos límites bastante más. O sea, hay artículos de casos en los que deployan ya millones de contenedores. Entonces, ya está probado bastante a lo que dicen ahora hiperescala, ¿no? Y Production Ready porque hace... No, creo que después de un año de lo que sacan, o sea, 2000... No, la verdad no me acuerdo. Este... Sacaron como una versión estable. Entonces... Llegaron a la 1. Entonces, este... Consideramos que ya está listo para producción. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que... ¿Qué es... ¿De qué compone... Este... Más bien, ¿Qué partes tiene Kubernetes que necesitamos nosotros aprender para empezar a ver, no? Entonces, básicamente todos son nodos o básicamente, bueno, máquinas que pueden ser, como en este caso, que son máquinas virtuales que están dentro de un hipervisor tipo 1, como... Puede ser este... Un X y puede ser un... Un PulseMox o algo similar. Tenemos este... Puedes instalarse directamente en Bare Metal si requieres ese tipo de integración con tus aplicaciones. Y puedes tenerlas en Cloud. Este... Ya como ya hemos dicho, Amazon, este... Google. Y... Mediante un provider que te permite... Tu master puede agarrar y crear más máquinas conforme vayas necesitando, ¿no? Normalmente, en este tipo de soluciones, por ejemplo, tú tienes tu máquina y vas creando un pool de máquinas para... Perdón, tu hipervisor y vas creando un pool de máquinas que se van uniendo al clúster igual con los Bare Metal. Pero cuando tienes un proveedor de Cloud tú puedes agarrar y decirle a Kubernetes que le pida más máquinas a tu proveedor. Eso funciona en Amazon, en Google Cloud, en IBM, en OpenStack, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay en un master? Bueno, más bien, tenemos el master que es el que va a organizar cómo van a ir trabajando estos nodos y tiene una parte... Tiene estas partes, ¿no? Que son el etcd, que es un servicio muy, muy importante en Kubernetes porque guarda mucho de la configuración y el estado de tu clúster. etcd es una herramienta no propia de Kubernetes. De hecho, es muy extendida y también se puede replicar. Entonces, es como que una de las partes más importantes que debes estar manteniendo. De hecho, en algunas instalaciones de alta disponibilidad suelen tener varias réplicas porque etcd utiliza un algoritmo de consenso bastante bueno. No me acuerdo si es Paxos o es RAP, pero... o algo similar debe ser. Tiene un API server que básicamente es el que van a entrarle todas las peticiones de lo que quieras hacer y un scheduler. Entonces, el master, ¿qué es lo que hace el master? O sea, nada más le van a llegar instrucciones de qué es lo que quieres hacer y por medio del API para que pueda agendar esas tareas que son básicamente acciones que va a mandar a los nodos, mantiene el estado que justamente para eso utiliza etcd y responde a eventos dentro de un cluster. ¿Qué se refiere? A lo mejor está viendo que uno de los nodos ya no me responde. Entonces, ok, voy a quitarle eso de mi pool y voy a mover las tareas que está corriendo en ese nodo a otra máquina o las tareas que están en este nodo no están respondiendo. Ok, vamos a matarlas y volverlas a sacar y así en el mismo nodo o en otro nodo dependiendo de cómo tengan sus recursos. Y ahora sí, los nodos los nodos tienen según vimos acá en el diagrama tiene una parte que se llama el kubelet que básicamente es como el cliente que va a estar escuchando al master las instrucciones para ir aplicando las tareas ya específicamente para ese nodo. Tiene el kubeproxy que básicamente es el networking de todo tu cluster. Entonces, ahí tú vas a poder configurar las reglas más bien el proxy va a poder recibir instrucciones del kubelet para configurar la red dentro de los contenedores que están corriendo y dentro de los pods que están corriendo y en general poder exponer servicios mediante ese proxy. Y los pods que básicamente son nuestras tareas que estamos corriendo. algo importante bueno lo que hace el nodo además de tener esos componentes es que corre las aplicaciones que le estás diciendo que más bien que el scheduler le está mandando a que corre y se asegura de que estén en estado saludable. normalmente se hace esto con helpchecks y hace checar que tu servicio HTTP puede ser accedido en algún endpoint y este la parte importante aquí es que tiene el container runtime que significa esto que este es el que decide con qué tecnología de contenedores va a trabajar Kubernetes ¿por qué? porque no solo trabaja con Docker de hecho como tal no está hecho para Docker sino está hecho para container.d que básicamente es más bien Docker está encima de esa cosa entonces puede usar por defecto tiene esta implementación que les comentaba tiene creo que Rocket que también es una tecnología de contenedores utilizada pero puedes encontrar más runtimes por ejemplo hay un runtime que te sirve para correr en lugar de contenedores instancias de máquinas así el estilo de OpenStack entonces o puedes correr el XE o puedes correr otro tipo de contenedores que a lo mejor no como decía Iván puedes hacer a lo mejor tu propia tecnología de contenedores y estarla corriendo directamente ahí y el Node es el único que necesita tener pues idea de cómo correr esas cosas porque el Master pues nada más está corriendo el proceso de qué es lo que le vas a decir que corra y cómo lo va a organizar entre las máquinas ahora ¿cómo podemos ir probando esto? si con todos esos componentes que les comenté parece como que es difícil agarrar y tener un clúster para empezar a trabajar por eso se creó una herramienta que se llama MiniCube MiniCube lo que hace es que corre dentro de tu máquina un clúster de una sola máquina y te permite pues correr todas las operaciones que correrías en un clúster normal esto pues nos sirve justamente para trabajar este desarrollo local y a veces en algunas veces a lo mejor en un entorno de pruebas o de Continuous Integration sirve en Windows, Mac y Linux obviamente con sus respectivas este virtualización y justamente para la virtualización tiene varios drivers por ejemplo yo que lo estoy usando en Linux puedes usar VirtualBox puedes usar KVM puedes utilizar incluso un driver que es None que en lugar de crearte una máquina virtual lo corre directamente en tu máquina entonces te ahorras todavía un poco más de recursos y este en Macro que también puedes usar VirtualBox y Xhive entonces lo que tú consideres y tengas accesible más en tu máquina porque por ejemplo en Windows si tú instalas una de las últimas versiones de Docker instala Hyper-V no puedes utilizar este VirtualBox o alguna otra tecnología entonces también funciona con Hyper-V en el menú trae un botón de Kubernetes entonces antes de las alternativas vamos a mostrar cómo funciona Minikube y Minikube es básicamente tienes un comando que es Minikube Start lo que va a hacer es va a crear la máquina virtual si perdón va a crear la máquina virtual con el perdón antes de esto hay que instalar Minikube y Minikube es bien fácil de instalar según yo es creo que se me dio zafo mi bueno se desordenó mi comando pero básicamente lo puedes descargar directamente el binario lo copias a tu pad y ya está jalando a Minikube creo que para Mac puedes utilizarlo con Brew y con Windows con Chocolately o no me acuerdo cómo se llama el Package Manager que tienen ahí igual en esos sistemas puedes descargarte directamente el binario y ya con eso se está jalando entonces ahora sí lo que vamos a hacer es Start en este caso yo voy a utilizar KVM2 no me gusta usar mucho VirtualBox en especial con los problemas que tuve hace unos meses y KVM2 porque es como una segunda versión del driver de KVM que escribieron y va bastante bien entonces lo que hace aquí es ahorita como ya tengo yo varias cosas en caché pues no se va a descargar el ISO que trae ya preparado para correr ni se va a descargar ya varias cosas que ya están incluidas en este más bien yo ya tengo guardadas en caché entonces mientras está creando mi clúster de una máquina se tarda como un minuto les enseño que hay algunas otras opciones que tiene Minikube está Minishift que es la versión mini de OpenShift entonces tú puedes tener el stack de OpenShift corriendo en tu máquina tienes Micro Kubernetes que básicamente es una versión más moderna está desarrollada por los de Canonical entonces en cualquier distor que tengas Snap lo puedes instalar fácilmente esta cosa es súper rápida para crear los clústeres más o menos como 30 segundos ya tienes un clúster igual de una máquina tienes este IBM Cloud que la verdad jamás lo he usado y espero nunca usarlo y tienes QVAD Dint que esto está muy bueno porque te permite tener localmente un clúster de más de una máquina para ciertas cosas tú vas a querer ver cómo se van distribuyendo ciertas tareas en más de una máquina a lo mejor quieres hacer las réplicas que vayas viendo a lo mejor que quieres hacer un canary test o un blue green vas viendo mejor cuando tienes más de una máquina entonces vamos a ver cómo va sí son para local si ven aquí ya como que configura la red mueve archivos al clúster genera certificados porque la comunicación entre vamos a ver si hasta acá atrás la comunicación entre el máster y los nodos está hecha de manera segura en este caso es por medio de certificados pero puedes agregar cierta autenticación ya sea por tokens ya sea por usuarios o cosas más avanzadas hay varias formas de manejar la autenticación de una máquina a otra y está corriendo mientras otra parte muy importante es cómo yo le voy a mandar los comandos a mi master para que deploye cree aplicaciones lo que sea para esto utilizamos vamos a ver este es minikube hay que instalar lo que es el comando ay ya lo perdí pero básicamente es kube ctl kubectl es básicamente la interfaz de command en la que tú le puedes enviar a tu clúster de kubernetes los comandos que requieras normalmente por variables de entornos como está configurado hacia qué clúster va a aventar entonces cuando yo inicio mi minikube que ahí está si vieron aquí ya me dijo que ya está todo está great entonces le voy a poner minikube ahí no me acuerdo que creo que está el comando pero así ok minikube status se me olvidó ok entonces esto que es lo que hizo realmente generó una máquina virtual con kbm vamos a ver si yo listo las máquinas que tengo corriendo ah no perdón esto es net listo si yo listo las máquinas que tengo corriendo en este con kbm vemos que tengo una máquina que se llama minikube y básicamente lo que hizo hizo esa máquina la aprovisionó con la ISO que descargó de internet movió los archivos necesarios configuró los certificados ya tiene una versión de docker específica entonces ya está toda configurada para correr tiene unos servicios que ya está corriendo o sea que es lo que tengo yo aquí si le pongo minikube ssh me va a meter a la máquina que creo y yo voy a poder de alguna manera inspeccionar que es lo que está corriendo si yo le pongo docker ps para que me muestre y entonces veo que están corriendo varias imágenes o sea tenemos aquí el storage provisioner tenemos un servidor de métricas porque ya incluye un servidor en grafana que tú puedes ver cómo se comportan tus aplicaciones tienes el dashboard tienes las pausas que básicamente lo que van configurando es si tu servicio está sano esta imagen probablemente se borró el nombre entonces está ahí corriendo y algunos otros contenedores que son parte de los servicios tenemos el addon manager que te permite activar ciertos addons que tiene y por defecto tu cluster ya está corre todo eso normalmente cuando son varias máquinas unos de estos servicios están en el master y otros servicios están en los nodos ahorita como está todo junto ok entonces ahora sí qctl perdón config config perdón creo que aquí me faltó algo config view entonces que me va a decir aquí pues es básicamente la configuración con la que se creó el cluster hay una forma de definir un cluster por medio de un archivo entonces hay otras herramientas que te pueden crear cluster a partir de esta configuración por ejemplo si no me equivoco una de ellas es cubicorn viene de donde está jalando los certificados incluso trae un usuario por defecto que más puedo hacer por medio de minikube es minikube dashboard y lo que va a hacer directamente es abrirme el dashboard de kubernetes que tenemos por default entonces aquí vamos a ver un poco más de información este es el dashboard default muy similar a lo que se ve en google cloud y puedes ver por ejemplo los notes que notes tengo pues nada más tengo uno y te va diciendo aquí el cpu los límites memoria cuánto tiene que está vivo normalmente cuando tienes más máquinas pues vas a ver ahí más detalles un listado más grande este tienes por ejemplo los pods que básicamente los pods son las tareas ahorita vemos un poco más que vas a estar corriendo y aquí me dice que no está corriendo nada porque tengo un names un espacio de nombres es este default pero hay varios espacios de nombres que te permiten ver otro tipo de cosas por ejemplo tenemos el de system que te va a mostrar justamente las tareas que está corriendo en el namespace del sistema es como que sus propias tareas son estas y ya me está diciendo aquí ah ok está corriendo el scheduler está contra el control manager el api server que es lo que les decía que son los componentes de un este de un master tenemos ahí el minikube tenemos este un provisioner tenemos el servidor de metras el 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 dashboard es una tarea dentro y por consiguiente es un contenedor también lo que estamos viendo ¿no? DNS y los proxy ¿no? por medio de los namespace también tú puedes agarrar y poner aplicaciones a lo mejor tienes un namespace que es para un grupo de aplicaciones a lo mejor para no tanto como un entorno así de 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 una producción podrías usarlo a lo mejor en un poco en una escala un poco más pequeña pero siempre hay forma como que de segmentar y tener una mejor organización de cómo están las aplicaciones ¿no? aquí básicamente puedes hacer de todo puedes incluso aquí deployar algún contenedor por ejemplo muchas de las cosas es que puedes agarrar y escribir una definición de cómo es tu servicio y la vas a hacer por medio de un llama entonces tú puedes agarrar y pegar directamente aquí o incluso descargarte una de internet obviamente con las precauciones necesarias y en general son varias configuraciones que puedes ir manejando si no tienes tanta chance de ir viendo la terminal ¿no? ok entonces ahorita lo voy a parar el dashboard porque lo vamos a hacer y vamos a hacerlo manualmente entonces ¿cuál sería el comando para crear algo? como les decía hay dos partes importantes y una son los pods y otra son los servicios ¿qué es un pod? es un pod es un conjunto de contenedores que describen tu aplicación si lo trasladamos esto para los que conocen SS es un task sí un task o un task definition básicamente define qué imágenes vas a poner las variables de entorno los volúmenes y todo y va a deployarlos o más bien va a ponerlos a correr ya que tienes tu pod tienes que crear un servicio ¿por qué? porque el servicio es un grupper dentro de tu pod perdón alrededor de tu pod que le va a permitir tener una estructura que es más o menos permanente en el que se va a poder rutear por ejemplo los proxys tú vas a apuntar directamente a tu servicio y el servicio ya va a tener constancia de cuál es el pod o los pods que están corriendo ¿por qué? porque un pod puede ser un pod pero replicado en n máquinas entonces ¿cómo creamos esto? vamos a ver entonces por aquí lo debo tener ok me dice que no pero vamos a ver es create deployment y le vamos a poner un nombre en este caso va a ser hello mini queue y le vamos a decir la imagen que vamos a utilizar creo que es así ahí está entonces ponemos la imagen que vamos a correr ahorita voy a utilizar una imagen que utilizamos mucho de prueba cuando estamos haciendo tutoriales de docker que es la imagen de tumtum que básicamente tiene un web server que te da una página default para que puedas ver que está funcionando entonces yo creo mi deployment el deployment básicamente le va a decir quiero que haya un pod con esta imagen corriendo entonces vamos a ver ahora sí get pods y entonces aquí tengo vamos a hacerlo así tengo el nombre que si ven es el prefijo que tiene es el nombre que yo le puse el deployment un id porque es realmente el que está la réplica de ese deployment que está corriendo en este caso es una pero pueden ser n el status los restarts y el tiempo que lleva corriendo si yo veo los services tengo igual este si es el no este no era services perdón era deployment esto es el nombre que yo le puse te dice cuántos están corriendo de los que más bien cuántos quieres cuántos están actualmente cuántos están actualizados cuántos están disponibles y qué edad tiene esto esto por qué porque si yo le digo ok corre 10 copias va a crear 10 pods y cada uno de los pods va a tener un status te va a decir este ya está listo este ya está listo tiene tanto el deployment te va a decir básicamente el agregado de eso te va a decir de los 10 que me pediste vamos en 7 vamos en 8 hasta que esté listo y también cuando haces un nuevo deployment sobre ese mismo servicio lo que va a hacer es que va a agarrar y este va a actualizarlos en lugar de como que crear otro y después borrarlo entonces va a ir parte por parte ahora ahora que ya está corriendo esto podemos ver más bien ahorita ya está corriendo si nos vamos a nuestra máquina probablemente lo veamos entonces vamos a ver docker ps entonces que es lo que vemos aquí es que ya hay una imagen de tum tum hello world corriendo en mi clúster no sé por qué no agarra esto pero básicamente ahí está la imagen este que hacemos ahora para realmente acceder a esto para esto hay que exponer el servicio entonces vamos a ver entonces que es lo que me dice mi comando tenemos vamos bueno kubesetl exponer mi deployment que se llama hello minikube lo vamos a exponer como con un load balancer y va a estar en el puerto 80 ¿por qué el puerto 80? porque la imagen de test el puerto que expone es el 80 entonces esto lo que me va a generar es justamente un proxy ya en el endpoint de mi clúster que va a apuntar directamente a ese pod en el caso que yo tuviera más van a ser dos más o los que sean necesarios ¿no? y luego lo que necesito es exponer como tal porque esto está expuesto hacia el clúster ahora de la máquina virtual que está corriendo de mi minikube el servicio que realmente ahorita acabamos de hacer y esto es también como que una de las cosas que tiene directamente minikube te lo abre directamente en tu navegador y ya está funcionando ¿no? entonces esta es la aplicación que ahorita deployamos pueden tener n réplicas y es como que lo básico 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 de de Kubernetes ¿no? esto es básico lo que puedes encontrar en la documentación y ahora sí ya se nos está acabando el tiempo otra vez pero nada más unos comentarios ¿cuándo necesitamos usar Kubernetes? o más bien ¿necesito usar Kubernetes? ¿cuánto es una buena idea cuando no es una buena idea? primero ¿ya estás usando este contenedores? no creo que sea la mejor idea agarrar y meterte con una pieza de software más compleja si todavía no manejas contenedores o más bien a nivel de organización si mis aplicaciones ya están preparadas para un entorno de la nube eso también es importante hay veces que tenemos pues mucho legacy que no puede migrarse tan fácilmente sus aplicaciones tienen que escalar bastante o muy rápidamente y no me refiero a que debe haber cientos de miles de máquinas sino realmente va a haber 100 mil en un momento y luego 15 y por último si realmente hay una adopción de DevOps como tal en tu empresa y tiene un estado más duro ¿qué me refiero? no tenemos herramientas a lo mejor de infraestructura como código de configuration management a lo mejor CI, CD un testing más avanzado yo creo que eso es como que sería una de las preguntas que me preguntaría antes de realmente intentar ver Kubernetes ¿por qué? porque tiene muchas muchas piezas y requiere gente que lo esté operando básicamente por último ¿qué es lo que seguiría después de esto? como les dije esto es una mala introducción para que puedan empezar a probar ustedes y ver si realmente les funciona a lo mejor para lo que quieren hacer ¿qué sería lo siguiente? sería utilizar YAML para definir pods, servicios y deployments con eso creo que es la forma estándar en cómo se hace ¿por qué? porque correr los comandos manualmente no los puedes versionar de una manera fácil entonces puedes tener tus YAML con las definiciones en un repo de Git probar los servicios managed que pueden entrar al trial de Google Cloud y pueden estar jugando con GKE un rato bastante tiempo con el trial gratuito que les da tenemos unas herramientas para creación de clusters que se llaman en este caso las que conozco son Cops y Cubicorn que te permiten específicamente crear creo que en otros providers pero por lo menos en Amazon te permiten crear clusters no con la opción que te da EKS sino clusters como en máquinas así como si lo hubieras hecho a mano pero más tranquilamente a mí lo que me gustó mucho de Cops es que te permite en lugar de generar ese cluster es escupir toda la definición a Terraform entonces tú puedes ya agarrar con Terraform y crear tu cluster de EKS de Kubernetes de una manera más fácil otra cosa que estaría muy buena es Kubernetes de Hardware que es básicamente un tutorial de cómo configurar todo desde cero entonces creas tu máquina y instalas directamente los binarios de Kubernetes los certificados configuras cómo va a ser la autenticación todo todo desde cero aprendes bastante yo lo he leído un poquito obviamente no me ha tocado tanto que otra cosa el alta disponibilidad que está bastante interesante como se puede hacer Rancher también es como una capa encima de por lo menos la versión la versión 2 una capa encima de Kubernetes que te da una interfaz gráfica un poco más avanzada que el dashboard que vimos y trae incluido ya cosas como Prometheus ya trae cosas como LDAP entonces si tienes a lo mejor una forma más avanzada de autenticación para tus desarrolladores operadores o CIS Admin puedes utilizarla y darle una buena probada entonces